¿Es como inmensamente favorita o la cosa está muy pareja? Yo diría que está muy parejo, porque, bueno, ahí están las parejas, ¿cierto? Son parejas parejas. Lo que sería el partido Haddad Tobón y Ríos Gamonal. Ríos Gamonal no han jugado nunca juntos, pero sí los rankings de dobles de ellos son un poco superior a los de los colombianos. Ríos está rankeado en dobles, 294, Gamonal 458, Haddad 543 y Tobón 537. Podría decirse como una pequeña ventaja en favor de los colombianos, el hecho de que ellos son una pareja estable y que han tenido buenos resultados en Copa Davis. En Copa Davis ellos han jugado, Haddad 16 partidos, ha ganado 11, Tobón ha jugado 18 y también ha ganado 11. Eso sí, no han tenido que ganar las parejas muy difíciles en Copa Davis. Cuando jugaron contra Canadá, que sería una pareja difícil, porque ahí juega Daniel Néstor, perdieron ese partido el año pasado en 5-7, fue el único punto que ganó Canadá. Pero yo diría que teniendo a Marcelo Ríos en la cancha y con un Hermes Gamonal nivelado a los colombianos, yo sigo pensando en que Chile es favorito. Darío, ¿cómo está el clima? ¿No hay amenaza de lluvia en esta jornada? No, para nada, Pedro. Y estoy junto al capitán del equipo nacional, Patricio Cornejo. Por favor, Pato, cuéntanos un poco del doble, de la decisión, lo que significó que juegue Ríos con Hermes Gamonal. Bueno, Marcelo, uno de los motivos por que está acá en Bogotá es porque él necesita jugar. Esa fue su decisión final, necesidad de competición. Por eso que finalmente aceptó venir acá a jugar la Copa Davis, porque en un momento dado su participación estaba un poco, digamos, veremos, no se sabía hasta el último momento, pero esa fue su decisión final. Y él quiere jugar todos los partidos. Y entre más peleados sean, mucho mejor. Por eso es lo que él me ha manifestado, porque le falta de campeonatos. Ha jugado muy poco en el último tiempo. Y como ya viene el circuito en cancha de tierra en Europa, que comienza en Estoril, Portugal, él no encontró nada mejor que venir acá y hacer este... Es como un entrenamiento, pero con bastante responsabilidad, y de lo cual yo me alegro mucho. Pato, ¿y lo de Hermes en Gamonal? ¿Se ganó el puesto en Bahamas o es algo que decidiste aquí? Mira, eso se decidió acá porque normalmente el doble se decide, casi en un 100% el día viernes por la tarde. A pesar de eso hay que esperar, de todas maneras, el día sábado en la mañana para ver cómo amanecen los jugadores, con respecto a las intenciones que uno tiene, con respecto a qué pareja formar. Pero esto lo conversé ayer con Marcelo. Marcelo me dijo que él quería jugar el doble, como diera lugar, porque ahí ha venido precisamente eso, a jugar. Y ahí habían tres opciones, Fernando González, Hermes Gamonal y Noragas Mazzou, podría decir cualquiera. Pero él, su intención, y se inclinó un poco más por el concurso de Hermes Gamonal. Ahora, finalmente soy yo quien decide, pero también es sumamente importante que Marcelo tenga al lado una persona con la cual él también se siente bastante cómodo, digamos. Pato, Fernando González, ¿cómo lo tomó? Pensando que no va a jugar ningún partido. No, no, no ha habido ningún problema. Es lógico, todos quieren jugar, pero finalmente son solamente dos los doblistas y dos los singlistas. Ya estuvo en Bahama, ha estado en otras oportunidades jugando Fernando y tiene muchas oportunidades por delante aún, así que no hay que dramatizar, digamos. Hay que esperar. Él está jugando muy bien, pero en este momento esa es la decisión que se ha tomado, que sea Hermes Gamonal y Marcelo Río. Pato, para terminar, ¿cómo ves el partido? Difícil. Todos los partidos han sido bastante complicados porque el doble no lo va a hacer también cuando los colombianos aquí se la tienen que jugar ahora en este partido. El todo, nada. Muchas gracias. Ok. Patricio Cornejo conversando con Televisión Nacional de Chile, Pedro, y aclarando por qué es Marcelo Ríos con Hermes Gamonal cuando ya el chino está en la cancha. A mí me parece fantástica la declaración del Pato Cornejo. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Cuando las cosas se dicen así, no hay duda. El chino Ríos quería jugar, es el número uno del equipo, tengo que privilegiarlo. El chino Ríos prefería Gamonal, yo tengo que escuchar, tal como lo dijiste tú, Jaime, tengo que escuchar la palabra del chino Ríos. Pero en definitiva, tomando en cuenta todos los antecedentes, soy yo el que conformo al equipo. Así las cosas quedan claras. Esto es bueno. Cuando se oculta la razón de las decisiones, es cuando la gente empieza a especular. Aquí no hay motivo para especular. Fantástico me parece, pero transparente además. Claro, lógico. Así tiene que ser. O sea, en beneficio del equipo mismo principalmente, tiene que ser así. Y sobre todo que son jugadores tan jóvenes que van a seguir juntos. O sea, tienen que respetarse entre ellos, respetar al capitán. Y así entonces puede conformar un equipo. Yo creo que está muy bien lo que está pasando en Copa Davis. La participación de la federación, a mí en ese sentido me gustaría que fuera también un poco más clara, más fuerte, más encima. Pero yo creo que eso se va a ir dando en la medida que se configura un nuevo equipo de trabajo en la federación. Ya que don Carlos Herrera, qué bueno que se haya hecho un emotivo recuerdo de él allá en Colombia. Porque don Carlos Herrera fue un amigo de todo el tenis, en toda Latinoamérica por lo menos. Darío, ¿nota con usted? Oiga, Jaime. Sí, perdón. Sí, tenemos que salir de la cancha ya, pero tenemos un minutito para conversar con el capitán del equipo colombiano, don Álvaro Betancourt. Don Álvaro, hoy día se lo juegan todo en la cancha. Claro, hoy estamos listos para jugar lo máximo en el doble, que es definitivo. Don Álvaro, fue un golpe muy duro la derrota de Mauricio Haddad. Masú jugó un gran partido. Jugó y por eso salió el resultado adelante. ¿Esperaba que Marcelo Ríos estuviera hoy en la cancha? No, fue una sorpresa. Muy gentil. Muchas gracias. Don Álvaro Betancourt conversando gentilmente y nosotros ya salimos de la cancha. Es una sorpresa que le duele a los colombianos. Sin duda. Que este Marcelo, ¿ah? Les va a doler mucho porque, bueno, si Marcelo está tan prendido como está, precisamente ayer, Memes me llamó, ayer en la noche me había prometido que me iba a llamar y efectivamente me llamó. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo veía él a Marcelo en el doble? Que él ha mostrado a veces no tantas ganas de jugar, a lo mejor un poco displicente y no muy comunicativo, no. Me dijo, realmente el chino está con todas las pilas puestas y quiere ganar ese partido. Así que yo, feliz de acompañarlo. Él había dicho el año pasado, después de Buenos Aires, que él lo jugaba más en dobles, ¿te acuerdas? Que él no quería, no le gusta jugar dobles. Pero ahora incluso se dice que Néstor Hill va a jugar con Lobo, que es un insignia doblista. Va a jugar en el ATP, en el circuito. Exacto. Y yo creo que Luis Lobo le va a ayudar a mejorar en el doble, porque Lobo es muy buen doblista. Es realmente extraordinario. Y yo creo que, bueno, se llevan bien. Así que Marcelo irá aprendiendo, en la medida que le dedique más tiempo al doble, a aprovechar todas sus grandes virtudes y talentos que tiene. Jaime, tú integraste una gran pareja. ¿Cuáles son las características fundamentales? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un doblista y un singlista? ¿Dónde está lo importante del doblista? Bueno, yo siempre pienso que el singlista es un jugador más completo. Es un jugador, principalmente, que tiene más capacidad de soportar la presión. O sea, él está el solo frente a la cancha y tiene que resolver todos los partidos él. Ahora, el doblista tiene que tener algunas gracias. Principalmente, tiene que ser rápido, ser ágil. Y... Un servicio bueno, lógicamente, le favorece. Una buena devolución también le favorece. Sea en caso como el de Hans y el de Maester, por ejemplo, quien no tenía un servicio súper potente. No era tan bueno en la red. Pero era excelente en las devoluciones de servicio. Entonces, una buena devolución de Hans permitía a Andrés Gómez, por ejemplo, a ver los proyectos interceptar en la red. Y en la medida que se van conformando equipos, realmente lo que se necesita en el doble es ser rápido, ágil, y también no cometer errores. Hay otra cosa, a ver, te la quiero plantear yo. El tenis es un deporte muy individual. Muy, muy... Es como un cowboy que está enfrentando a otro en un duelo. En el doble hay que tener esa capacidad, esa generosidad para integrar equipo, para poder entenderse con un compañero. Esto cambia la actitud del tenista también, la actitud psicológica y social dentro de la cancha. Claro que sí. En la medida que ninguno de los dos sea afectado por los errores del otro, se va formando una buena pareja. Es decir, si yo me empiezo a preocupar de que mi compañero está fallando, yo también voy a fallar. Entonces, hay una cosa que es un poco complicada. Perfectamente se puede jugar bien el dobles. Si dos personas no se entienden, no se llevan bien, son enemigos, digamos, pero en la cancha, cada uno mantiene su propia estabilidad, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, el caso de Hewitt y McMillan, una pareja de dobles... Los subafricanos. Los subafricanos. Que una pareja de dobles, bueno, la mejor del mundo en un momento. Bueno, aquí hay unas estadísticas que a lo mejor son interesantes de reconocer. Chile contra Colombia. El Chile ha ganado todas las veces. Ahí vemos como a veces ha sido parejo, 3-2 el 71, pero otra vez 3-2 el 81, pero las veces que se ha jugado en Chile, la diferencia ha sido realmente marcada en favor de Chile. Pero retomando lo de... Tres veces afuera y tres veces acá en Santiago. Darío tiene algo muy importante porque quería contarnos algo. Estaba terminando una idea, Jaime. Vamos contigo. Sí, le quería comentar algunos antecedentes sobre la pareja Haddad Contobone para aclarar un poquito cuál es su potencialidad en dobles en Copa Davis. Ellos tienen nueve victorias y tres derrotas. Marcelo Ríos, los últimos enfrentamientos jugando por Chile, Copa Davis dobles. En 97, junto a Gabriel Silverstein, derrotaron a Luis Lobo y Javier Frana. En 97, también jugando con Silverstein, perdieron en la India con Bupati y Paez. Y en 98, que fue su última participación en dobles jugando con Masú, perdieron contra Lucas Arnold y Luis Lobo por 7-5, 6-3 y 6-3. Hermes Gamonal, un solo partido de dobles jugando por Chile, junto a Nicolás Masú. En febrero derrotaron a Knowles Smith por 6-2, 6-3 y 7-5. Muy interesante todos los datos que nos ha entregado Darío. ¿Terminamos con esta idea tuya de Macmillan, Hewitt? ¿Eran enemigos? ¿No se querían? No, tanto como enemigos no, pero tenían cada uno su propio temperamento y cada uno tiraba para su lado, se juntaban para la Copa Davis. Y ahí eran... Y en Copa Davis, bueno, Hewitt hacía lo que tenía que hacer en su lado, Macmillan hacía lo que tenía que hacer en su lado. Muy pocas veces se cruzaban, no habían señales entre ellos, nunca se decían una palabra. Qué curioso, ¿eh? Y daban excelentes resultados. Porque, bueno, porque cuando ya se juega a un buen nivel, realmente cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y aquí entonces, con Colombia al servicio. 12-32. Comienza el partido de dobles. Tobón está sirviendo. Está bien, que hay que poner las revoluciones dentro, sobre todo al inicio del partido, hay que hacer que ellos voleen, ahí se consiga un error no forzado, 15 iguales. Excelente punto. Bien, Marcelo mantuvo. Y bueno, ambos jugadores, la vuelta por el centro. Esa es la jugada más popular, digamos, siempre. Bien jugado. Muy buena la evolución del meme. Excelente la evolución, porque toma la plota arriba. Doble punto de quiebre a favor de Chile. Alguna pifia del público porque... Perdón, pero... Sí, perdón, pero muy feo lo que le acaba de decir Mauricio Jadatta a Marcelo Ríos. ¿Qué le dijo? Se acordó de su familia. Se acordó de su familia. Pido disculpas, Marcelo, por ese tiro. Estuvo mal ahí el colombiano. Y se produce el fiebre. Excelente. No cometieron los chilenos ningún error. El único punto que ganó a Colombia lo ganó cuando viene. Noticias de Copa Davis. Eventual rival de Chile, Italia. Perdió frente a Suiza, 3 a 0. Hoy los suizos han ganado el doble. 7-6, 4-6, 7-5, 6-3. Pro 3 a 1. Manta, Roset, le ganaron a Pescosólido, Tielemann. Afuera los italianos. Pueden ser rivales de los chilenos. Ese va a ser el sorteo. Si nosotros siempre en los mutiles de fútbol nos toca con los italianos. En la Copa Davis nos va a tocar con los italianos. ¿Acuál es ese Jaime? Sería lindo partido. Acá en Santiago no tengo entendido. Sería en Santiago. Porque el 76 fue la última vez que jugamos. Después jugamos en... Ah, estamos mal. Sería allá. No, jugamos allá después. ¿Se acuerdan cómo fue el Toño Fernández y todo? Exacto, tienes toda la razón. Yo era el capitán, incluso me olvidó. ¿En Sardegna? Sí, exacto. ¿O en Sicilia? En Cállara. En Cerdeña, en Cállara. En Cállara haría. ¿Ves? Así que con los italianos nos tocaría acá. Bueno, 1-0. Hay ambiente. Encendido el comienzo. Sirve... Está sirviendo Marcelo. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! un poco ancho. Un poquito lento en esa pelota. 15-30. Ahí lo vimos. Estaba ahí, pero no estaba completamente ahí. Bien jugado por los colombianos. No es mucho lo que puede hacer ahí, Meme. Buena la devolución. Veamos cómo duele muy bajito. Esa es la devolución favorita de Jatar. Lo vimos ayer. Complicado para Marcelo. Lo hace bien. Y tiene el flotazo. Doble punto de quiebre. Entonces, de vuelta. Salva el primero, viene el otro. 30-40. Eso sí, ahí estaba esperándolo. Bueno, el saque. Bueno, ustedes lo pudieron apreciar. Todo bien hecho. Entra bien con fuerza. Ahí se ve a Marcelo bastante agresivo en su accionar, que es lo que normalmente se le critica a él cuando sube la red en el doble. Y un as para poner la ventaja. Primeras del partido para Chile. Estamos en el primer set, señoras y señores. Segundo juego en directo a la Televisión Nacional con Copa Davis. Muy bien, salvo a Marcelo. Dos puntos de quiebre. Chile, dos arriba. En 15-40 se transforma en juego para Chile. Buen comienzo de la dupla nacional integrada por Ríos Gamonal. Frente a Jadato Bond de Colombia. ¡Suscríbete a la restriculación! ¡Qué pelotazo! Muy bien, esa es la potencia, los golpes de Marcelo Ríos. Y Nemes no se queda atrás. Estuvo muy bien. Ahí vemos que está. Con las pilas puertas realmente. Hacía tiempo que no se veía Marcelo Ríos con esas ganas en un partido doble. Parecía buena la idea, pero la golea de Janal fue muy, muy difícil. Veamos cómo ya está muy encima. Le está diciendo, tírame el globo, pero realmente lo que goleó fue muy bueno. Le están jugando a la mano de... De Memes. De Memes, sí. De Gamonal. Bueno, es normal. Yo recomendaría lo mismo. Porque el chino Ríos pega muy fuerte. Ahí está. Y es curioso e interesante... Por primera vez, Marcelo Ríos está jugando a este lado de la cancha. Una cosa que yo, en mis comentarios internos, digamos, en mi grupo tenístico, en la Católica, o con mi familia hacíamos... Marcelo Ríos va a ir a jugar a la derecha porque presiona mucho. Es mucho mejor tener... Un momento. Porque estos 15, 30... A ver, es que es interesante esto. Termina, por favor. Esto sí que me parece muy interesante. Es mucho más fácil para Gamonal. Gamonal es el jugador débil. Es mucho más fácil para Gamonal devolver con ventaja que devolver en desventaja o en igualdad. O sea, si yo tengo... Jugando a la derecha, Ríos provoca esta situación. Provoca, claro. Provoca el desequilibrio constantemente. Hasta el momento se ha producido. Y siempre ha sido 0-0. Bueno, en el primer punto ganaron los colombianos su punto. Fue el 15-0. Pero de ahí adelante fue el 15-30. Ha sido siempre... El que está sirviendo... Está muy presionado de ganar el punto contra Marcelo Ríos. 30 iguales. Se fue un poco largo. 40-30. Oiga, Pedro. Sí. Cuénteme, Darío. El problema de Marcelo Ríos con Mauricio Haddad tiene un cuento. Resulta que ayer al término del partido entre Mauricio Haddad y Nicolás Masú, Patricio Cornejo le extendió la mano a Haddad para saludarlo. Y Haddad lo dejó con la mano extendida y le hizo una demanda que no lo saludaba. Por lo tanto, Marcelo Ríos está muy molesto con Haddad, ya que quiere mucho al Pato Cornejo. Dos a uno arriba, Chile. Tata, cuando sea más viejito, te voy a ir a vivir con nosotros. Bueno, yo creo que no. Esta que lata. Pero si tengo mi casa, y cuando deje de trabajar, no quiero andar molestando a nadie. Pero si dormís conmigo, de mí no me molestáis. No se trata de eso. Lo que pasa con tu abuela, queremos hacer un montón de cosas, pero cuando seamos viejos. Para eso, llevamos bastante tiempo juntando plata en la AFP. ¿En cuál, Tata? En Suma Van Sander. Igual a la de mi papá. Sí, pues, la misma. AFP Suma Van Sander. Sumando fuerzas para su futuro. Y aquí viene, yo creo que una prueba de fuego. Meme sirviendo mucha presión. Veamos cómo lo hace el meme. Cuando busquen llegar a esa, excelente globo de Tobón, 0-15. Buen saque. Ancha. Es decidido más o menos al cuerpo. Es una buena solución al slice cortado, abierto. Que le gusta tanto a Haddad. 15 iguales. Se le dice un poquito largo. Un poquito largo. Y otra vez se repite. Qué lástima. Nuevamente, meme, muy pronunciada, su actitud en la red, entonces. Inmediatamente le envía el mensaje al colombiano de tirarle al globo. Y este, con buen control, lo vuelve a pasar. Ahí vemos cómo... Bueno, ese se está yendo larga en la pelota de Marcelo Río. 15-30. Sacó una pelota muy difícil ahí, meme. Muy bien, Gamonal, ahora. Cornejo trata de levantar justamente al hombre que puede ser decisivo en el pleito de hoy. Gamonal. Gamonal. Otra vez, puede ser de la derecha, arriesgando un poco, pero le da resultado. Muy bien. Esperó un poquito el movimiento de Tobón, que cuando ya se desplazó, justo hace el cambio y la juega paralela mantiene su servicio. Vamos a ver cómo una buena devolución del colombiano, pero su compañero hace muy pronunciada su finta y queda fuera de alcance. Fundamental para Gamonal, para su reforzamiento psicológico, era ganar su primer servicio. La ronda vuelve ahora con Tobón. Y hay algún problema con la señal satelital, así que tenemos que esperar. Si yo se lo trato de explicar a usted, no me va a entender nada. Se lo explico, a ver si la chunto. Esto es para técnicos, para los ingenieros del canal, no para un modesto periodista. Resulta que en esta época del año, se da, ocurrió ayer y ocurre hoy de nuevo, que el satélite queda alineado con los rayos del Sol, absolutamente alineado. Y las ondas que emite el Sol son más potentes que las ondas que emite el satélite. Y por lo tanto se las come. Y anula la emisión satelital, el Sol. Y me están diciendo, perfecto, gracias. Y esto ocurre durante dos minutos hasta que se desplace el satélite, que no quede en la misma línea el Sol y el satélite. Y ahí, pum, de nuevo renovamos la transmisión. Aunque parezca raro, hasta divertido, es la verdad. Y hemos suspendido entonces durante dos o tres minutos la transmisión, con ventaja para Chile de 3 a 1 en el primer set. Así es, muy bien. Está sirviendo Tobón, 30 iguales. Se lo contamos entonces, porque están recibiendo el audio internacional. Es la imagen satelital la que se ha suspendido. Darío nos mantiene con el marcador al día. Buen comienzo de Chile, Jaime. No cabe duda, 3 a 1, un quiebre. Y ahora 30 iguales, posibilidad de volver a quebrar. Bueno, lo que hemos visto es muy bueno. Pocos errores de parte del equipo chileno. Marcelo Río con una actitud muy positiva, muy buena, muy agresiva. Está tomando un rol importante. Me gustaría, eso sí, que Marcelo tuviera más presencia física cuando el meme sirve. Después voy a mostrar un poco la ubicación de Marcelo cuando vuelva a servir el meme. Está interesante esto que nos cuenta Jaime. Vamos a comerciales y esperamos que a la vuelta el Sol y el satélite se hayan puesto de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la cuenta. 3 a 2 ganando Chile y sirve Marcelo Ríos. Que se apure el sol, que se apure el satélite porque queremos volver con todo al rancho de Santa Fe de Bogotá. 2 a 2.600 metros de altura donde Chile está peleando por avanzar a la ronda de repechaje en Copa Davis. Son ocho los eventuales rivales de Chile. Ya hay un país eliminado. Curiosamente el subcampeón mundial, Italia, el año pasado fue a la final con Suecia. Ahora quedó eliminada la escuadra a manos de Suiza. Ha perdido por 3 a 0. Tempranamente Italia entonces aparece como un eventual rival de Chile si es que pasamos esta ronda con Colombia. Sí, y otro resultado interesante es que Suecia, el campeón, está perdiendo contra Eslovaquia. No sé qué estará pasando en el doble de hoy, pero ya van 2 a 0 abajo. Y estaban jugando en territorio en Suecia. Jugaron ayer Johansson y Enquist. Dos tremendos jugadores y los dos perdieron sus individuales. Así es, bueno, Eslovaquia tiene a Karol Cuchera. Está bien que Cuchera le gane a Johansson, pero que Rabatti, el número 2, el que le ganó al Chino Ríos en Quibiscayne. Qué paliza que le dio al Chino. Le dio una buena paliza también a Enquist. Así que, tremendos jugadores este Rabatti. Es muy bueno. Nosotros lo vimos aquí durante la Chevrolet Cup, pero ganó un partido, perdió en segunda. Y desgraciadamente se perdió la oportunidad de verse a un joven que es realmente promisorio y que está ya marcando su posición en el ranking mundial. Es complicado, si no va a ser fácil jugar en esa ronda de repechaje. Depende del rival. Mira, hacer un comentario que se habla que Meme tiene ranking de 500, que Tobón está rankeado 500. O sea, suena como una cosa, pero por allá abajo, como que estos chiquillos son semiprofesionales. Pero realmente el tenis es tan competitivo, es tan difícil, que subir un puesto y mantenerlo, porque no solamente hay que subirlo, sino porque el ranking está todo el año funcionando, igual como los intereses en el banco. Exactamente. Constantemente, ahí parece que tenemos imágenes de nuevo, Pedro. Ah, qué bueno. ¿Ya? ¿Ve? Se arregló el problema, está sirviendo el Chino Ríos. A ver, ya vamos a saber cómo está. Darío, ¿cómo está la cuenta? 40-30, ya tenemos todo claro. Segundo servicio para el Chino. Muy buena la devolución de Haddad. Sí. A los pies del Chino, muy bueno. El partido se ha visto siempre bastante bueno, de buen nivel. Ojalá se mantenga así, está muy entretenido. Un buen saque, abierto, a la derecha. ¡Vamos, Migue! ¡Vamos, Migue! Juego extraordinario. Segundo as. No sé si me habré perdido alguno en el ratito que estuvimos afuera. Pero, no, ninguno, Pedro. No se preocupe que no se han perdido absolutamente nada. Chile ganando 4-2. No hubo ni aces, ni dobles faltas. Hasta el momento no hay dobles faltas. Chile tiene dos aces y está ganando por 4-2 en una buena posición dentro del primer set. Muy bien. Siempre tratando de cargarle la mano a Meme, pero Meme ha respondido. Aquí lo vemos, una buena pelota que tira ahí, potente su revés. 0-15. Eso es lo que explicaba recién Jaime, que parte recibiendo... El primero que recibe es el Chino Río, de acuerdo a esta nueva estrategia que tiene el equipo chileno. Claro, eso es presionar al que sirve y despresionar al que recibe. Meme no pudo contestar cruzado en esa oportunidad. Estamos a 15. Uy, qué buena habría sido. De todas maneras, aunque se pierda el punto, él, Marcelo, siempre va a obligar al otro a hacer una buena pelota, como fue la que hizo Haddad ahí, sacar una volea de los pies. 30-15. ¿Qué mejor que es? 30-15. Ese es el golpe favorito, toma la pelota bien arriba y golpeando con un poco de topspin. 30-15. Y ahí está. Entonces ahora estamos 30-40, punto de quiebre nuevamente. Qué pelotazo. No volvió ni la vio, porque le pasó muy cerquita. Esa es la rapidez de ejecución, ¿eh? Como un karateka. Uy. Buen servicio sucedió, el de Haddad. Salgó. Un punto que era muy, pero muy importante. No por mucho. Se fue. Largo. Ventaja de Colombia. 10-10. Y de qué color es el cielo. ¿Y de qué color es el pizarrón? ¿Y de qué color son mis dientes? Beige. Arena. Nácar. Madre perla. No importa lo bien que luzca su sonrisa, no le gustaría que fuera más blanca. Pruebe la pasta dental Colgate Whitening con baking soda y peroxide para dientes más blancos y brillantes. A ver, probemos de nuevo. Colgate Whitening, para que sus dientes brillen de blancos. Y ahora también Colgate Whitening con control sarro. Combate el sarro y ayuda a blanquear tus dientes. Otra prueba de fuego para Ernest Gamonal, quien va a servir para mantener la ventaja de Chile. Está 4-3 arriba. El equipo chileno Darío Cuesta. Le doy una estadística súper interesante. Fíjese, si Chile logra derrotar a Colombia en el repechaje. Tuvaría el quita con Suecia, Rusia, Estados Unidos y Brasil. Jugaría de local con Gran Bretaña, Australia, Holanda, España, Bélgica, Francia, República Checa e Italia. E iría a sorteo con Eslovaquia, Alemania, Zimbabue y Suiza, que son los 4 países con los que no ha jugado Chile todavía. Gracias. Te molesta todo por ese tiro de Gamonal. No tiene por qué nojarse absolutamente tenístico. En ningún momento había una situación de falta de caballerosidad o de abuso. Y la primera vez. 15 ganas. El público mucho más difícil hoy que ayer. Excelente, Remache. Vemos cómo remata el segundo punto muy bien a los pies de Jadal. 30-15. Ahora, no sé si... Se fue larga, parece. Parece que sí. Qué bueno porque esa era una oportunidad para los colombianos. Ese Jadal tiene esa evolución muy complicada porque apenas la toca y su partner... ¿Sabes una cosa, Jaime? Yo creo que ahí fue de picado Tobón. Porque trató de pegarle al chino. Entonces, por eso... Sí. Ese fue su afán. Entonces, no calculó y la pregunta se le fue. Puede ser 40-15. Eso es lo que yo decía. Marcelo tuviera un poco más de presencia. Cuando sirve el Gamonal. Pero no alcancé completamente a... Vamos a esperar la próxima vez. Ahí estuvo bien. Muy bien lo que hizo Marcelo. Tiene que aprovechar su... Su habilidad, su velocidad y apoyar un poco a Meme cuando Meme sirve. Buena situación de Chile en el primer set. Sirve Tobón. Esta muy buena evolución de Marcelo Rivas. Bien complicado sacarla. Bien, de todas maneras. Fue una buena evolución. La comenzó. Bien. Le saca a la derecha. Lo sorprende un poco a Marcelo. Marcelo reacciona bien, pero no puede darle mucha velocidad. Viene el equipo colombiano. En la medida en que mejora el servicio Tobón, va a ser más complicado para Chile. Indudablemente. Tobón es el que saca fuerte, violento. Le permite entrar a la red y volear con más comodidad. El partido sirviendo muy mal en el primer juego y esto nos facilitó ese quiebre que nos da la ventaja hasta el momento. Tobón ahí se pasó. Quiso hacer una pelota muy difícil. Un mini remache. Miren cómo toma esa pelota. Qué alta. Un mini remache muy complicado. En lugar de moverse lateralmente a bloquear, intentó una pelota que, claro, debo haber conectado. Capaz que hubiera matado al pobre meme que lo tenía ahí cerquita. 40-30. Jugadores listos. Jugadores listos. Colombia mantienen su servicio, pero todavía van en quiebre abajo. Tata, cuando sea más viejito, ¿te voy a ir a vivir con nosotros? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la ata. Pero si tengo mi casa y cuando deje de trabajar, yo quiero andar molestando a nadie. Pero si dormís conmigo y a mí no me molestáis. No se trata de eso. Lo que pasa con tu abuela, queremos hacer un montón de cosas, pero cuando seamos viejos. Para eso llevamos bastante tiempo juntando plata en la AFP. ¿En cuál, tata? En Suma Vanzander. Igual a la de mi papá. Sí, pues, la misma. AFP Suma Vanzander. Sumando fuerzas para su futuro. En las manos de Marcelo Andrés Ríos Mayorga está la posibilidad para ganar el primer set para Chile. Oiga, Pedro. Sí. Gracias. Estamos con Fernando González, quien está mirando atentamente lo que está haciendo este partido. Fernando, bueno, te queríamos preguntar qué tal, cómo estás y quedar fuera del doble un día antes. Sí, sí, sí. Anímicamente, ¿cómo te sientes? Sí, la verdad es que uno siempre quiere jugar, pero en Copa de B, algo que se juega por equipo, hay un capitán. Y él decide qué es lo que es mejor para el equipo. Y si él decide lo que es mejor que juegue el meme con Marcelo, bienvenido sea por el bien del equipo. Bien asumido, entonces, ¿no, Fernando? Fernando. Obviamente que sí, hay que ser profesional de este, hay que saber aceptar cuando juegas o cuando te dejan fuera. Muchas gracias. Fernando González. 30-15 Chile con un buen remache de Gamonal. Así es, muy buen servicio el de Marcelo. Abrió la cancha y estamos 30-15. Y muy buen servicio nuevamente, esta vez al estómago de Adal y también muy profundo. Véanlo ustedes cómo lo pilla con la curva esa de su mano izquierda. Y se gana el primer set. Con Marcelo sirviendo muy bien y Gamonal en la red, aprovechando las plotas altas. Mantiene su servicio Marcelo Ríos. 6-4 para Chile. 31 minutos ha durado el primer set. 31 minutos. Está sirviendo Jalad para Colombia, ¿no? Exacto. Mantuvieron el mismo lado, la rotación, mantuvieron el mismo lado, no la rotación precisamente. Tendría que entrar a explicar eso también en los cortes. Sí, pero ahí es más complicado. 15-0, o sea 30-0. 30-0. Bien atento, Adad ahí. Bueno, esa es la desventaja de tener a los dos jugadores atrás, pero es lo que han escogido Ríos y Gamonal. 40-0. Una devolución complicada, la hace bien, pero también lo hace Adad. Golpea fuerte el cuerpo de Gamonal. Doble falta. Primera doble falta de los colombianos. Tenía una Gamonal, ahora la tiene Adad. Fue larga, ¿eh? Sí, segundo set. Fue doble falta de los colombianos. Fue doble falta de los colombianos. Colombia, uno a cero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Estamos de vuelta, segundo set ha servido Javad y ganó su saque. Noticias que llegan desde afuera, en Europa. Eslovaquia ahora le gana a Suecia por 2 a 1. Los suecos ganaron el juego de dobles de hoy. 2 a 1 le gana Eslovaquia a Suecia. Y les cuento que Australia, como visita, le gana a Zimbabue por 2 a 1. Los Woody le ganaron a los Black. Woodford y Woodbridge le ganaron a Byron y a Wine Black por 6-4, 2-6, 6-3, 6-0. 2 a 1 arriba Australia, 2 a 1 arriba Eslovaquia. Empató a cero la Lazio con el Milan. Empató el Parma con el Cagliari a 1. Y en un rato más juega la Fiorentina con el Inter. Bueno. 30 a 0, recibiendo Hermes Gamonal. Interesante la evolución de Tobón ahí, con una tomada continental. Bloquea nomás, pero la bloquea con fuerza. Tengo una pelota arriba. Vean cómo lo hace. Ahí, cortito. Así como una volea. 30 a 15. Bien. Bien, Meme. 40 a 15. Tomando la volea adelante, el codo adelante, el brazo adelante, un mini remache. Gracias. 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 Segunda doble falta de Chile, las dos a cargo de Hermes Gamonal. Bien. Bien. Eso es lo que yo propondría siempre, que Marcelo tuviera más movilidad en la red. Ahí, cosa de complicarle un poco la devolución a la otra. Mantienen bien el servicio, a pesar de la doble falta, y estamos a uno. Está parejo el partido, ¿verdad? No ha estado parejo. No, va a ser fácil para Chile. 6 a 4 ganó Chile el primer set. Ahora sirve Tobón, con el marcador igualado a uno en el segundo. Excelente derecha. Bueno, la devolución y una buena derecha, Meme, al cuerpo de Adar, que tiene que retirarse. Tobón, bien firme. Ahí lo vemos. Como decías tú, no va a ser fácil, Pedro. Colombianos no han aflojado. Una de las pocas veces que Meme ha fallado una devolución. 40-15. Ahí está Marcelo siempre presionando, siempre obligándonos a hacer algo difícil. Esta vez no lo sorprenden si viéndolo a la derecha. Oh, bueno. Iba bien por el centro, pero demasiado potente. Presenta Ultimate, lo último en fragancia y protección. Porque nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Nuevo Speed Stick Ultimate, lo último en fragancia y protección. Me, 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 me. Estamos de vuelta en Santa Fe de Bogotá, en el Club El Rancho. Con ventaja para Colombia en la segunda manga de 2 a 1. Ahora le corresponde el servicio a Marcelo Ríos. Claro, lo que decía yo en un momento al inicio, cada vez que se inicia un nuevo set, se puede cambiar la rotación de los servicios o mantenerla. Y los dos equipos eligieron mantener las posiciones. O sea, Marcelo Ríos está siempre sacando ese lado y Meme siempre sacando ese lado. Y lo mismo en los colombianos. ¿Qué significó esto? Que en el primer set partió sirviendo Tobón y en el segundo Jadal. Exacto. Eso es. Muy bien, Marcelo, porque estaba bien complicado con esa pelota. Y lo que él tenía que hacer era jugarla profunda, no fuerte. Lo importante era que la volea fuera profunda y lo hizo muy bien. Era el lugar donde no estaban los colombianos. Nuevamente hace lo mismo. Una pelota aparentemente inofensiva, pero complica al colombiano porque se le viene al cuerpo y no tiene ángulos y quiere buscar un ángulo. Bueno, la evolución de Tobón ahí realmente es sorpresiva. Muy adentro de la cancha y apurando. Aguantó el Meme. Muy bien. Estaba impresionado. Eso es. Un poquito corte, quién sabe, pero bueno, da resultado. 40-15. Nuevamente Tobón con esa apurando. La evolución contra Meme Meme reacciona bien, pero esa pelota sería muy difícil. 40-30. Vamos a ver si va ese primer saque dentro. No ha podido meter el primer saque Marcelo. Violento al revés de Haddad en contra de Meme. No ha podido meter el primer saque, pero es un aplote difícil. Iguales. ¡Totéalo! Cada vez que se hace eso, hay complicaciones. Y fue bueno para ti. ¿Mempeó? No. No, ancha. Punto de quiebre. Es complicado cuando uno lo pasan por arriba. ¡Totéalo! Y ya es muy difícil, muy largo. Una vez que uno lo pasan por arriba en el doble, es casi definitivo. Punto de quiebre. Es el primer punto de quiebre que tienen los colombianos en todo el partido. Uy, quedó ahí. Y ahí están atacando y presionando a Memen, que está ahí, realmente como lo tienen de blanco. Miren dónde iba esa pelota, iba al ombligo. Iguales. Finalmente. Un buen primer saque, ventaja al servicio. Otro buen primer saque. El Chile, igual el marcador a dos. El Chile. Partido complicado. Va a ser muy duro, hay mucha tarea por delante. Los colombianos, tras un comienzo muy impreciso, han ido mejorando y complicando a los chilenos. Le ha costado una enormidad al chino ganar su servicio para poner el marcador a dos a dos. Qué buena. Parecía que se iba ancha la devolución de Marcelo Ríos. Atento el meme. Un remache que... Era ancha parece esa, ¿no? Sí, parecía que iba ancha y la ubicó, pero perfecta. Cero quince. Esa vez sí que fue a pegarle. No cabe duda que Marcelo le quiso pegar. Porque tiene toda la cancha por el centro. Y tiene buena puntería el chino. Ahí lo vemos. Lo que le comentaba antes Jaime, ¿eh? Que está muy molesto Marcelo Ríos con Mauricio Jadás. Y acá quedó más que de manifiesto. No cabe duda. Una lástima, yo creo. Quince y treinta. Viene muy rápida esa volea de Tobón. ¡Vamos! Increíble el ambiente con música española y todo. Fantástico. Sí. De Copa de él. Gracias. Muy buena evolución. Esas pelotas que uno va subiendo a la red y no sabe si dejarlas caer o bolearlas. Se están diciendo de todo, ¿ah? Está bravísimo el duelo entre el chino y Jadás. Bravísimo. Punto de quiebre. A favor de Chile. Tobón. Cubrió bien esa pelota. Muy buena la evolución del meme. Qué lástima que no se hubiera aprovechado mejor. Iguales. Ahí está, nuevamente. Y lo curioso es que, nuevamente, el zurdo debe jugar al otro lado. Uno siempre dice, oye, zurdo, toma las de derecha hacia otro lado. Y, precisamente, se está haciendo lo contrario. Al revés. Al revés, pero con buenos resultados porque Marcelo tiene excelente devolución. Entonces, estamos casi siempre presionando al que sirve. Muchas gracias. Por favor. Gracias, señor. ¿Y iguales? Fue buena, Jaime. No sé cómo bajó, pero bajó. La dejó irse. Claro, ahí se nos perdieron a nosotros. Otro punto de quiebre. Lo cantó Darío desde allá. Está loco Haddad con el chino, ¿eh? Sí. Loco. Imagínense los rollos que tiene en la cabeza. Ojalá que mañana juegue Mauricio Haddad contra Marcelo Ríos, porque ese partido sí que va a sacar chispas. Este vez le dio resultado. Bien, Meme. Se produce el primer quiebre en este partido. Tres a dos para Chile. ¡Bien, Marcelo! Tata, cuando seamos viejitos, ¿te voy a ir a vivir con nosotros? Bueno, yo creo que no. Esta que lata. Pero si tengo mi casa y cuando deje de trabajar, yo quiero andar molestando a nadie. Pero si dormís conmigo, de mí no me molestáis. No se trata de eso. Lo que pasa con tu abuela, queremos hacer un montón de cosas, pero cuando seamos viejos. Para eso, llevamos bastante tiempo juntando plata en la AFP. ¿En cuál, Tata? En Suma Van Sandel. Igual la de mi papá. Sí, pues, la misma. AFP Suma Van Sandel, sumando fuerzas para su futuro. ¿Qué pasa entre el árbitro general y Pato Cornejo, Darío Cuesta? A ver, lo que pasa es que están conversando sobre la actitud y los golpes de tenis de Marcelo Ríos hacia Mauricio Haddad. Y Patricio Cornejo le dijo al árbitro general, y usted no está escuchando lo que le dice Haddad de Ríos. Así que está muy caliente el partido, Pedro. Parece que hay repetición del punto. Así es, se repite el punto. Bueno, el tobón con esa derecha realmente ha estado muy bien en las devoluciones. Muy fuerte por Marcelo, claro, ¿no? Esa pelota iba adentro de todas maneras. 0.15 Nuevamente una situación complicada. Ojalá que Meme resista la presión. 0.30 Estuvo bien el equipo colombiano a ese punto. Marcelo ahí se sorprendió con el bote. Y ya después de eso está muy complicado. 0.30 Bien servido, 15.30 Y Haddad logró lo que buscaba precisamente desconcentrar a Meme con unos movimientos realmente marcados como lo que se ven ahí. Y Meme envía el servicio largo. Dos puntos de quiebre para Colombia. Tercera doble falta de Chile, las tres de Gamonal. Hace ruido con las castaneras cuando los jugadores están listos para sacar. Gracias. Muy bien. Muy bien servido. Y buena. El bloqueo en la red. Que no es más lo que tenía que hacer. Sino que Haddad había anticipado demasiado temprano salva al primero. Vamos por este Meme. Bien servido. Cayó en el error Haddad. Afortunadamente para nosotros levantarle al chino iguales. Otro buen saque. Este es el cuerpo. Ventaja, chico. Ahí vemos como lo pilla. Muy apretado. Muy apretado. mentalmente a Gamonal. Buen saque. Otra vez ventaja a Chile. Con Haddad le cuesta a Gamonal. A ver si mete el primer servicio se le puede arreglar un poco el naipe. Claro que sí. Eso es. Eso es. ¿Ves? Eso es lo que necesita Meme. Bien la movida. Quiere decir que no solamente han hecho cosas estratégicamente bien los dos sino que se están comunicando porque es poco común que Marcelo Ríos se le acerque al compañero a darle un recado o a solicitar una opinión o una conversación. Perdona que te interrumpa respecto a tirarle la pelota al cuerpo al rival ¿cuál es reglamentariamente la situación? ¿Es antirreglamentario? ¿Se atenta contra el fair play? ¿Por qué se produjo este diálogo entre el árbitro general y Pato Cornejo? Es primera vez que yo escucho que un árbitro apele a falta de caballerosidad deportiva el jugador la puede tirar donde quiera. ¿Puede tirar al cuerpo? Exactamente. Me sorprende la participación del árbitro. Un apunte súper interesante de Jaime. Es un tema que yo creo que da para una nota sobre el final del partido al árbitro general de Darío Cuesta. Bueno, estamos en el séptimo juego del segundo set. Está ganando Chile por 4 a 2 y está sirviendo Tobón de Colombia. Bueno, en esa confrontación tan individual siendo alguna que Marcelo que ha llevado la ventaja porque aquí vemos una oportunidad. Claro, que no es este no es no es a dar es Tobón. 15 iguales. 30-15. Está enojado el chico. Está enojado el chico. Ha mejorado mucho Tobón sobre todo en su servicio en este segundo set. Se ve más sólido que su compañero en el saque. ¡Vamos! 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 Desde Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia, estamos tramitiendo cuatro dobles faltas de Gamonal. Llega equivocada la señal cuatro dobles faltas de Gamonal. Una de Jadad anota el récord de este partido hasta el momento nos escucharon en Colombia. Sirve el Chino Ríos para tratar de mantener la ventaja para Chile que gana cuatro a tres en el segundo set. Muy buen saque. Hice el saque con topspin abierto hacia el otro lado que los zurdos realmente los que pueden hacer ese saque lo aprovechan muy bien. las que me caí en la trampa el Chino. Pero aquí lo interesante es la volea de revés de Tobón, la anterior a esa. Hasta el momento está bien Marcelo, pero aquí se deja llevar por el bustito a la pelota 15 segundos. Y se va a alargar bien dejada. una hora de partido. ese es un típico saque de slice. Ese es más plano. Quinta doble falta de Chile, primera de Ríos. Vamos, Chino. Un error de Tobón. De Tobón, ¿no? Es que a lo mejor Tobón estaba cubriendo la línea y la pelota le llega mucho más fácil de lo que él esperaba. Normalmente ahí donde uno se bueno, no se pasa película. Juega la pelota imaginaria, no la pelota de verdad. 5-3 para Chilo. Oiga, Pedro. Oiga, Pedro. Sí, Darío. Sí, lo que pasa es que le quería comentar que el árbitro general, el gentil señor Domínguez, nos echó de la cancha. Parece que no le gustaron mucho los comentarios en defensa del Chino Río y en estos momentos estoy en la tribuna. No sabes, gentil no tiene nada si lo echó. 30-0. Estupendo bien, Adán ha puesto a los chilenos a la defensiva en este juego y con comodidad mantiene su servicio. Pero todavía está en un fiebre abajo. ¿De qué color es el cielo? ¡Azul! ¿Y de qué color es el pizarrón? ¡Balbe! ¿Y de qué color son mis dientes? Beige. Arena. Nacar. Madre perla. No importa lo bien que luzca su sonrisa, no le gustaría que fuera más blanca. Pruebe la pasta dental Colgate Whitening con baking soda y peroxide para dientes más blancos y brillantes. A ver, probemos de nuevo. Colgate Whitening para que sus dientes brillen de blancos. Y ahora también Colgate Whitening con control sarro. Combate el sarro y ayuda a blanquear los dientes. Toda la responsabilidad para Hermes Gamonal quien sirve para el set a continuación señoras y señores. El marcador está claro. Ganó el primer juego Chile por 6 a 4. Puede repetir el mismo marcador si es que Gamonal logra mantener su saque que no ha perdido nunca a lo largo de este partido. Toda la responsabilidad para este joven de 21 años. Juego decisivo en el segundo set. Un error no forzado el efecto de la presión que siente él nota que el equipo contrario está controlando el punto uy, afortunado estuvimos bien meme en bloquear pero Tobón se tragó una pelota y Jadá después piensa que va larga y se ha pasado de todo buena devolución y luego él esperaba que Tobón tomara la pelota pero no la tomó y después ya no reacciona 30-15 sirve la derecha la derecha es la que ha estado respondiendo bien pero bueno, afortunadamente lo pilló yéndose hacia atrás un momento menos oportuno sexta doble falta de Chile quinta de Gamonal gracias bien rápido meme ahí y se ha ido a la estrategia de Tobón está yendo con todo a Marcelo realmente le ha ido bastante bien porque Marcelo ha bloqueado las veces que ha podido otras veces la ha dejado pasar 40-30 a favor de Chile nuevamente salvó una situación difícil más bien gracias a los errores de los colombianos porque esa pelota también estaba como para ganarla error no forzado de Tobón y Z para Chile 6-4 de acuerdo al 35 minutos vamos a ver quién va a salir primero allá a dar podría ser no entonces 36 minutos exactamente duró el bien Marcelo no puede fue muy bien que se mueva Tobón llegar a ese ángulo una pelota con ángulo y rápida 0-15 muy importante lo que hizo Gamonal recién no lo dejemos pasar mantener su servicio en un momento decisivo de alta tensión así es 6-4 ha ganado el segundo Cep Chile estamos iniciando el tercero entonces con una situación muy favorable para el equipo nacional con un revés tremendo una devolución muy buena de primer agua de meme exacto viene adentro de la cancha tomando eso es lo que más le gusta hacer en el meme tomar ese revés con una mano son pocos los chilenos que están jugando con una mano hizo un peño pero no pudo llegar a ese toque ahí lo vemos 15-30 todavía con posibilidad de iniciar quebrando muy buena muy buena muy buena muy buena 20-1 es el riesgo de buscar las líneas los lados al abrir la cancha uno también le deja la oportunidad al otro de tener un ángulo estamos repitiendo ese punto bueno no sé lo que pasó realmente no alcanzó a pasar la red la pelota parece que el chino lo hubiera tocado pero bueno les ha ocurrido ya varias veces están los dos con muchas ganas y era una oportunidad meme había jugado una pelota muy buena a los pies y bueno estamos 40-30 no se entregan los colombianos eso está claro están luchando el partido de principio a fin han perdido estrechamente los dos episodios anteriores por 6 a 4 6 a 4 en 31 y 36 minutos respectivamente y ahora vamos al al servicio de va a servir le corresponde a a a ¿no? a mil memes ¿sí? no perdón Marcelo Río seguramente de ese lado está subiendo Marcelo Río vamos con Darío que está en la en la gradería así es estamos junto a Nicolás Masú para conversar un poquito de lo que te ha parecido este partido Nicolás bueno muy buenos días bueno están jugando bastante bien los dos la primera vez que juegan juntos y se han complementado bien los dos primeros set han ganado bien un kilo en cada set y lo importante es que se siga jugando igual no confiarse y tratar de ganar este set y ganar esta confrontación que sería importante para nosotros Nico hay un tema especial entre Marcelo y Mauricio Jadat parece ¿no? no sé son cosas del tenis yo creo que cuando uno aquí en Colombia Jadat es como una estrella y no pueden aceptar que pierda entonces también uno se enoja pero son cosas del tenis creo que ojalá que podamos ganar y después celebrar Nicolás si Chile gana 5-0 hoy tienes clara cuál es la cábala ¿no? ¿cómo? si Chile gana 5-0 3-0 repetimos lo de Bahamas tienes clara cuál es la cábala ¿cuál? Televisión Nacional de Chile muy importante estar 3-0 hoy día y mañana a ver qué pasa pero lo importante es ganar hoy día yo creo que mañana son partidos de más igual es que entrar a ganar pero uno va a entrar mucho más suelto que ahora porque ya ganamos pero ojalá pueda ser 3-0 hoy día muchas gracias Nicolás Masuy Televisión Nacional de Chile junto al equipo de Copa David desde que estamos con ellos no pierden Pedro Cartu y el chino Ríos no ha perdido ni un solo punto en este servicio segundo servicio del chino ahora le voy a ir a dar eso hace un cambio ya no está cortando la pelota como lo estaba haciendo y Neme estaba esperando el corte pero no vino una pelota plana rápida bien pegado bien pegado a la red siniquita la pelota alta uno igual se reitera al público el anuncio de no producir sonidos entre primero y segundo servicio hay una nueva advertencia del umpire señor Mariano Inc para el público para que no hagan comentarios ni aplaudan ni griten entre los puntos Darío habría que aclarar que es una advertencia sin código conducta hay una diferencia así es Jaime sí sí así es ¿qué es el código de conducta Jaime? bueno es lo que realmente rige la conducta de los jugadores y en este caso y del público en caso de Copa Davis él está haciendo una advertencia está tratando de no entrar a aplicar el código de conducta una vez que se empieza a aplicar el código de conducta la cosa es muy rápida se amenaza al público de que pierde de que en algún momento va a empezar a aplicar el código y cuando aplica el código como digo va muy rápido es la advertencia el punto y el partido o sea hay tres oportunidades nomás de recibir código de conducta y el partido que se ha La consecuencia de los plotazos de Marcelo, viene muy fuerte la plota, es realmente sorprendente. Bueno, esa es la diferencia entre los niveles, ¿cierto? Hay una diferencia entre el 1, el mundo y el 500, aunque todo sea muy parejo. Vamos, 40-30, Haddad sirviendo. Aprovecha muy bien el saque corto de Haddad, otro plotazo, ya lo hemos visto varias veces a Memos con esa... Pero vean dónde cae este servicio, ahora van a ver por qué la gente trata de sacar más largo. De la mitad del cuadro, ¿eh? Claro, fue papaya. Y de 40 a 15, estamos a 40 iguales. Se la jugó toda, ¿eh? Con muchos likes, muy abiertos. Un momento. Se la tenía encima. Fue tan bueno el logo que hizo Hermes. Estamos viendo la reproducción. Claro, el movimiento de Marcelo también lo descoloca un poco, porque era una flota para el meme, y el meme de reojo ve que Marcelo la quiere tomar también. Tata, cuando sea más viejito, ¿te voy a ir a vivir con nosotros? Bueno, yo creo que no. Esta que lata. Pero si tengo mi casa, y cuando deje de trabajar, no quiero andar molestando a nadie. Pero si dormís conmigo, de mí no me molestáis. No se trata de eso. Lo que pasa es que con tu abuela, queremos hacer un montón de cosas, pero cuando seamos viejos. Para eso, llevamos bastante tiempo juntando plata en la AFP. ¿En cuál, Tata? En Suma Banzander. Igual a la de mi papá. Sí, pues, la misma. AFP Suma Banzander. Sumando fuerzas para su futuro. 6-4 el primer set para Chile en 31 minutos. En 36 minutos es el segundo también por el mismo marcador. Y ahora le corresponde servir a Gamonal para empatar el marcador en el tercero. Está 2-1 arriba. Colombia. Muy bueno lo de Gamonal. Muy bueno lo de Gamonal. 15-0. Buena devolución de Adal. En este mérito tiene una plata muy abierta y rápida. Difícil de controlar. Bien. Primer servicio. Net primer servicio. Fue un punto bien interesante La posición de Meme siempre es bien de encima de la red Lo que a veces le da buen resultado Y en el caso como este punto es fácil de pasarlo por arriba 15-40, doble punto de quiebre Nuevamente a la de 100% que está complicando a Meme Devolvió muy bien, dos veces ha devuelto muy bien Ahí vemos nuevamente lo que decía anteriormente Bueno, se produce el quiebre De todas maneras, una buena jugada esta, la de Tobón Imposible de llegarle Por primera vez, Colombia pasa arriba 3-1 el marcador Ya lo decíamos, Colombia no se entrega Está jugando, está peleando el partido Hay un gran globo de Tobón ahora Para poner 3-1 arriba y han quebrado el servicio Por primera vez los colombianos a Chile Y Gamonal fue la víctima En más de algunas oportunidades Estuvo el chino Ríos comprometido Salvó las situaciones, pero ahora Gamonal es la víctima Lo interesante sería tratar de lograr inmediatamente No dejar que se distancie el marcador Pero siguiendo Tobón, yo pienso que va a ser difícil Tuvo suerte, Meme De todas maneras Hay que aprovecharlo 15 segundos Marcelo, duro a los pies Preciso La devolución tal cual como tú la pediste Eso es lo que siempre uno está tratando de hacer en el doble Bajarle la pelota Pero no siempre se da No siempre se da Esa salió muy buena Y a ver si Meme repite 15-30 Tiene bonito servicio Bien marcado No hay apresuramiento Un movimiento muy completo Muy bueno 40-30 El perito ancha la respuesta 8 Bien de vuelta A dar pedía Plota larga Ancha digamos Que se iba Pero yo pienso que iba adentro Es bien discutido Era difícil la decisión Para este chico Para Tobón 40 iguales Nuevamente Lo sorprende Tobón Sipiéndole a la derecha Le ha cargado bastante la mano a la derecha Tobón Con su servicio Cuatro a uno Arriba Colombia Colombia No, bueno No, bueno Casi Falta de verdad Casi Tercero Tercero Creo que eso fue Fue buena Buena la pelota Bueno Por muy poco Casi logra Casi logra Perturbar la concentración de Tobón Que entra aquí con mucha fuerza A golpear en la pelota alta Con suerte Con suerte colombiano Por muy poco O sea Casi logra No, bueno Abandon Casi logra Con suerte Incluido Casi logra Casi logra Complicado el asunto para Chile en este tercer set en dobles en Santa Fe de Bogotá. Atención, en Lérida a punto de hundirse la invencible armada. Brasil aventaja a España por 2-1. Curtin, Onsins derrotaron a Correia Costa por 6-2, 5-7, 4-6, 6-4, 6-3. Partidazo en 5-7 ganaron los brasileños. Mañana definen Moya y Curtin. ¡Qué partido! Momento de desconcentración en el equipo chileno, una baja muy, muy evidente. Muy bien, Mercedes, un buen segundo saque abierto hasta el otro lado y potente derecha de su sobrepique casi. También buena volea, casi en la línea de fondo. Muy bien, la bloqueó. As. 40-15. Tercer as para Chile. Creo que los tres han sido del chino. Y mantiene Marcelo su servicio con comodidad. 2-4. 4-2 arriba, Colón. Sirve Javad ahora. Ahora. Han crecido, sagrandado los colombianos. Gracias. Pedralistas. Vamos a empezar. Un bonito punto. Un bonito punto de dobles. Normalmente, los que juegan el punto es el que sirve contra el que devuelve. Eso es que siempre hay la tónica en todos los puntos. Era muy buena la corta de Javad. 30-0. Se va un poco largo esa derecha por el centro. Es la tentación de querer tomar una pelota que no es de uno. Viene flotando, parece fácil. Por favor. El jugador está listo para sacar. Gracias. 40-5. Se saca al cuerpo. Lo sorprendo con esto. Gracias. Por favor, señores. El jugador está listo para sacar. Ya no se puede hacer más ruido. Gracias. Buen premio saque. Abierto a la derecha. 5-2 para Colombia. Speed Stick presenta Ultimate. Lo último en fragancia y protección. Porque nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Nuevo Speed Stick Ultimate. Lo último en fragancia y protección. Una situación muy cómoda para los colombianos que quebraron a Gamonal. Este tiene que servir ahora sirviendo contra el set el chileno. Porque si pierde su saque, evidentemente que entrega el tercer set a Colombia, abriendo un paréntesis de dudas respecto a cuál puede ser el desenlace del pleito de hoy. La leche no está cocida, está muy difícil, lo hemos dicho, incluso cuando Chile ganaba por 2-0. Ese es un error realmente no forzado. Hace un cambio que no necesita hacer. Debió el boleado de vuelta a Tobón. Como que quiere pillar a Haddad en la red. Y la envía a Anche. 0-15. Bien, Marcelo. Buen saque también. Es de esperar que esta baja que se ha insinuado en Gamonal en este set no se... No dure. Claro, no dure, no se consolide. Que sea solo algo momentáneo. Porque eso es lo que nos tiene que preocupar. Ojalá que recupere su servicio. Se fue larga, afortunadamente. Esa primera pelota era de Marcelo. Ahí hubo una sesión bastante difícil. 30-15. ¿Cómo? La dieron buena. Parece que la dieron buena. La pelota fue larga, Jaime. Pero aparentemente rozó en Marcelo. 2-1.0 para Colombia. Se produjo mucha la presión para Meme. En este momento, después un saque muy arriesgado, Colombia gana el tercer set. 2-1 para Chile. Los 24 minutos, el set más rápido. Dos quiebres a Gamonal, que ha tenido una baja peligrosa. Señores, señores, por favor. Recuerden la regla de público partidario, con la cual se penaliza a cualquiera de las dos naciones que están orientando a los dos pasos de acá. Tanto primero como segundo servicio, como en cualquier momento del juego. Por favor, no hagamos que el juego llegue a este punto. Muchas gracias. Primera vez que hace mención del código de conducta. Vamos a ver si podemos quebrarle a Tobón, que ha estado muy sólido. Buena la devolución de Marcelo. Está comenzando el cuarto set, señoras y señores. 3-6-4, 6-4, los dos primeros para Chile, 6-2, el tercero para Colombia. Mejora Colombia, baja Chile. Ese es el programa a esta altura del partido. Buena la toma. Bien jugado. Acá tiene buena mano ahí en la red. Le han salido todas esas dejaditas. Y le había llegado, hombre. Bueno, ahí es un problema que ha ocurrido varias veces. Ambos jugadores, por eso que no alcanza a llegar. Los dos jugadores chilenos están cubriendo el centro de la cancha. Les perjudica. Nuevamente el toquecito ese. Bien jugado por el equipo colombiano. No cabe duda que están jugando un buen nivel de tenis. Gana su servicio Colombia. Colombia, 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 Colombia. Tata, cuando sea más viejito, ¿te voy a ir a vivir con nosotros? Bueno, yo creo que no. Esta que lata. Pero si tengo mi casa, y cuando deje de trabajar, no quiero andar molestando a nadie. Pero si dormís conmigo, de mí no me molestáis. No se trata de eso. Lo que pasa es que con tu abuela, queremos hacer un montón de cosas, pero cuando seamos viejos. Para eso, llevamos bastante tiempo juntando plata en la AFP. ¿En cuál, tata? En Suma Van Sander. Igual la de mi papá. Sí, pues, la misma. AFP Suma Van Sander. Sumando fuerzas para su futuro. AFP Suma Van Sander. Música Speed Stick presenta Ultimate Lo último en fragancia y protección Porque nunca se sabe Cuando lo necesitarás Nuevo Speed Stick Ultimate Lo último en fragancia y protección Cielos grises para Chile A esta altura de la tarde en Santa Fe de Bogotá Muy, muy enfervorizados los colombianos Pelearon los dos primeros sets que perdieron Lograron recuperarse Han aprovechado la caída del equipo chileno Dos quiebres de servicio de Gamolán en el tercero Y no me gustaría para nada Jaime ir a un quinto No Sería súper difícil el tema Muy complicado Sirve el Chino Ríos 1-0 Y lo pierde Chile en el cuarto Nuevamente Insisto que Meme está todavía muy pegado en la red Porque ha habido muchos globos sobre el equipo chileno Y Meme normalmente que está más adelante Marcelo siempre tomó una actitud No tan agresiva en la red Entonces los globos vienen por el lado de Meme Estamos a 15 Así de simple es un remache Meme cubriendo una plata por el centro Lo sorprenden Cambiándosela Enviándola cruzada por el pasillo ese 30 iguales Bien servido 40-30 Buen servicio Uno iguales Vamos yo Me gustaría ver a Marcelo nuevamente Pedro Con esa misma energía Con esa misma chispa con la que inició Porque yo creo que va a ser él Realmente el que va a tomar Debiera tomar la iniciativa El liderazgo Para Palear un poco El bajón que está teniendo el Meme No la puede controlar bien esa evolución Se la va un poquito alta Bueno la volea Pilla Marcelo Yo nunca he participado En un sentido táctico De Que los dos tenistas Que devuelven Estén al fondo de la cancha Y sobre todo en este tipo de cancha Que donde hay altura La plata es muy rápida Me gustaría ver Lo que está haciendo el Meme ahora Hacerlo incluso con el primer saque Siempre hay un efecto de distracción Cuando uno está en la red Encarando al jugador que viene Aquí el Meme tiene una plata muy fácil Pero Meme está ahí estorbándole un poco Su presencia ahí en esa posición Lo hace realmente dudar Si la cruzo Si la tiro por la línea Al final la tira larga Y se vuelve a producir Creo que fue larga Lo mismo Precisamente yo me refería Que estuvieran los dos adelante Y por primera vez Marcelo está adelante En el primer saque Se cruza él Hace que Haddad Falle una olea Que normalmente es fácil Gracias Había sido buena La devolución del chino Yo insisto que Sobre todo Cuando Marcelo devuelve Meme deberá estar adelante Las devoluciones de Marcelo Siempre producen bastante nervio Ahí ya no cometen los errores Que cometieron en un comienzo Y mantienen Con relativa facilidad El servicio Ahora viene un momento Súper difícil Y muy importante Vamos a ver Cómo responde Gamonal Quien ha tenido una baja Grande en el partido Entonces A él le quedaron dos veces En el set anterior Si él logra recuperarse Se puede equilibrar Un poco el partido Si se cae Si se sigue cayendo Gamonal Cuesta arriba Para Chile En el cuarto Y en el quinto Porque estaríamos Ante un quinto set Así que Lo que viene ahora Jaime Es fundamental Ver la respuesta De Gamonal Y la va a tener No solamente En este juego Que viene ahora Sino que la va a tener A lo largo De lo que queda Del partido Porque Sin duda alguna Que le han cargado La mano a él Lo han hecho Trabajar a él Y Se sienten Con mucha confianza Cuando lo encaran Ya sea sirviéndole a Meme O cuando tienen que volver En el servicio a Meme Gracias, presidente Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, presidente No, 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 no Nuevamente Vení al globo La actitud Bueno, nos salvamos Porque el globo Fue largo pero cuando te pasan por arriba, prácticamente es punto para el equipo encontrar. La duda de si la dejo, si la larga, ¿dónde va a ser otra? Una devolución bien engañosa. Si no tiene nada de fuerza, vamos flotando. Sete, una doble falta para Chile. Lleva seis y la Monal. El equipo colombiano sabe lo que está sintiendo en Meme, entonces incluso incitan todo lo que pueda causarle mayor presión a este jugador que vemos en pantalla. Abrió un doble punto de quiebre. Nuevamente, esa pelota, la primera. A mí se me ocurre que Marcelo debe estar un poquito más agrandado en la red, que es lo que está haciendo. Bueno, es lo normal, en la red no se agranda, sino que al contrario, como que se mantiene desapercibido. Meme lo necesita en este momento. Bien, bien, Meme. Estaba complicada la cosa. Salvaron el primer punto de quiebre. Hay que salvar el que sigue. Salió bien sólida, mucho mejor de lo que precisamente Meme esperaba. Buen saque. Buen saque. Iguales. No por mucho, pero... No es suficiente. Bien jugando los colombianos. Buena evolución y buena mague. Y luego la salida de Adal. Que la cruza muy bien. Otro punto de quiebre. Esto es lo bueno. Y claro, no pudo. Demasiado bueno a la jugada de Adal. Y cómo le llega a esa pelota que tira Meme, porque lo que hace Meme es bastante bueno. Y le sale un globito excelente, como el que tiró Marcelo Ríos ayer, precisamente jugando contra Tobón, terminando el partido. Y se produce el quiebre, que es realmente importante, todo lo que corrió para llegarle a eso. Jaime. Sí. Y en estos momentos, el umpire Mariano Inc. debería aplicar la advertencia del Código de Honor, porque entró a la cancha un colombiano con una bandera de Colombia para animar al equipo. Entonces, en este minuto, sí corresponde la advertencia. Y sin duda alguna, porque no puede entrar a la cancha alguien del público a asustar a la gente. ¡Viva el campeón! 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 Me preocupa el momento de Gamonal. Tercer quiebre consecutivo de servicio para el joven chileno. Y veo el asunto complicado para Chile en general, de aquí para arriba. Con un público enfermorizado, con los colombianos jugando mejor. Se ve muy negro el asunto. Veremos qué ocurre en este tramo final del pleito. Bien, 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 vamos. 15 iguales. Hay que intentar quebrar de vuelta, rápido. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Aguantaron el vendaval, los colombianos. Un frontón. Sí. Y Tobón después le grita el punto al Chino Ríos. Entonces hay toda una actitud tan distinta a la que veíamos en los dos primeros sets. Se va por poco. Se va por poco. 40-15. El más de Tobón, primero del partido para los colombianos. Tobón llama al público. 4 a 1. La misma secuencia del set anterior. Le corresponde a servir al Chino Ríos ahora. 4 a 1. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. La actitud de las barras. No sé. Todo el mundo apoyándolo. Apoyando a Gamonal, tratando de levantarlo ahí entre todos. Vamos más allá. Vamos. Venir este, producir un fiebre, y vayamos a un tiebreak. Otra vez. Otra vez en el globo. Por ejemplo, la pelota del Chino Ríos. Muy buena. Es que lo que pasa es que una pelota así tan buena como la de Marcelo Ríos, uno dice, me pego más porque estoy esperándola para finiquitar. Pero, mientras más te pega, más posibilidades que te pasen por arriba. Línea. Las meten todas los colombianos ahora. Está muy bien. Excelente punto. Esto es casi como un partido de veteranos. No se quieren ganar el punto. Claro que juega a otra velocidad. Se vio cualquier cantidad de pelotas. Una dejadita como esa. Un par de globos. Bonito punto. Bonito punto. Es normal que lo ganamos. Así es. La metieron. Iba adentro, pero con todo. Y Tobón. 15 a 30. Y otra vez Patricio Cornejo le está reclamando al árbitro general, al señor Tony Domínguez, que hasta cuándo la actitud del público. La actitud de Tobón. Doble falta del chino. Doble punto de quiebre. Complicado está, sin duda alguna, la situación. A ver si remontamos de acá. No va a ser la primera vez que se pueda hacer. Gracias, por favor. Bueno, la evolución de Tobón. Muy agrandado. El mismo Tobón. Bueno, la evolución. Ven aquí que bien la golpea con mucha fuerza. Marcelo no alcanza a llegar. Estamos ahora 5-1 abajo. En este momento es el árbitro general, el señor Tony Domínguez, conversa con Álvaro Betancur, con el capitán de Colombia, diciéndole que Miguel Tobón no puede continuar levantando los brazos, alentando al público para que los anime. Difícil eso. No sé cómo podrán aplicar un reglamento en contra de eso. No es la primera vez, eso. Silencio, por favor. Ha dejado pasar muchas el señor Domínguez, Jaime. 5-1 arriba Colombia en el cuarto. Buena evolución. Una evolución agresiva de Marcelo. No la puede controlar, Adar. No. Tienes iguales. Al estar ambos jugadores al fondo de la cancha, se desperdician oportunidades con las buenas devoluciones. Se va a larga. Larga. Chile muy en el fondo. Bueno, es lo que hicieron desde un comienzo, que les fue dando resultados, pero ahora los colombianos están muy sólidos, no han cometido errores. Marcelo está un poquito más apagado en cuanto a su energía, en cuanto a su dinamismo. Entonces, a pesar de que no han devuelto mal los chilenos, no han podido quebrar o apremiarlos en absoluto. set point para Colombia. Error, 4-30. Otro set point más. Se lleva el set con mucha facilidad, casi igual de fácil que el anterior, 6-1. Y se han demorado apenas 22 minutos, menos que el anterior. 22 minutos para este cuarto set. 6-4, 6-4. Los dos primeros para Chile, 6-2, 6-1. Y tenemos que ir al quinto set. El último. Crecido el equipo colombiano, enfervorizado el público, apagado el equipo chileno. Un poco oído el chino Ríos, como decía recién Jaime, errático, gamonal. Es decir, en este momento, el panorama es favorable para Colombia. Es el equipo que pica desde atrás, el que viene con toda la fuerza, con todas las ganas. Panorama favorable a Colombia. No cabe duda. Ha mostrado mejor nivel de tenis. O sea, ellos están jugando el doble, típico, tradicional. Ambos jugadores en la red, todo el tiempo. Chile un poco más a la defensiva. Pero tenemos un buen inicio en este quinto set. Yo espero que Meme saque fuerzas, supere el ambiente bastante desfavorable que está sintiendo él. Una gran confianza le ha dado el pato tornejo al asignarle el servicio a la final. Exacto, iba precisamente a hacer ese comentario que Meme haya iniciado las acciones y aquí casi lo vuelven a pasar de globo. Estamos 30 a 0. Por favor, por favor. Claro, los movimientos de... Qué horrible. Los movimientos, si se pudiera apreciar lo que está haciendo Tobón al otro lado, van a indicarles a ustedes la presión que están ejerciendo psicológica sobre el Meme. Chile ha hecho nueve dobles faltas, ocho de Gamonal y Colombia solo una deja dada. Esta es una diferencia importante que hay que notar a esta altura de la tarde. Gracias por esto. Por favor. Es un juego agrandado frente a la debilidad del Meme. Buena devolución, Meme hace lo mejor que puede y un pelotazo, muy buena, mostrando que están con mucha energía. Los niveles de energía son realmente importantes en estas situaciones críticas. hubo advertencia. Yo creo que va a ser difícil que le digan a Tobón que no pueda hacer lo que está haciendo. No está escrito eso en ningún lado. En este momento Álvaro Metancur está discutiendo con el umpire con Mariano Inc. Le dice que no está para nada de acuerdo. ¿Están 30 iguales? Están 30 iguales. 30 iguales. Me pareciera que fue ancho pero veamos. Fue bueno. Así es. Le cantó. Bueno, 40-30. ¿Qué es eso? Es que fue un excelente globo. Bien, Marcelo. Mantuvo la calma. No quiso hacer mucho. Se nos la puso por el centro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se toma la cabeza, Pato? Porque hubo mucho riesgo. Hubo mucho riesgo si en un punto ganado que casi se pierde. Y Meme sale adelante una situación bastante complicada. Afortunadamente, para él, para nosotros, 1-0 arriba, Chile en el quinto. Para la confianza del equipo, fundamental esto que ha pasado. Ahora es el momento del chino. Él tiene que tomar la bandera a partir de este instante. No cabe duda. Tiene que inyectarse de un espíritu más positivo, levantarse más, hacer un poco más de fuerza con las piernas, marcar más su presencia en la cancha. Un poco lo que está haciendo Tobón. Tobón no es que esté jugando mucho mejor que Haddad, pero Tobón es el que está ahí con esa fuerza, con ese espíritu que va, bueno, marcando levemente las diferencias que al final, bueno, se traducen en marcadores abultados, pero la diferencia realmente es tan ínfima que yo creo que se podría producir un vuelco y este sería el momento más propicio con Haddad sirviendo. Y se le queda. Me había salido anticipando lo que hace que Haddad trate de ponerla incluso más cortita, más ajustada a la red. Vemos como Meme sale con rapidez, Haddad ve la salida temprana de Carmonal y se exige más, produce el error. Lo alcanzó, lo ponemos justo arriba con la punta de la raqueta, de la raqueta. Soboil, esa pelota que tira Marcelo después de una muy buena evolución de Meme es muy defensiva, nos salvamos gracias a la indecisión de los colombianos. Todo bueno la tirolares, ¿eh? Exacto. Esperamos que sigan más indecisos. Este juego ha sido un poco nervioso para Haddad. Veamos que para seguir. Segundo servicio. Bueno, qué pena. La evolución no le salió, le salió potente pero no tan baja y luego intenta una brota bastante difícil. Tobón, atento. Vean, la evolución buena pero no tan baja. Ahí una típica jugada de Marcelo que es bastante difícil y yo ni siquiera la habría tratado de hacer porque no me saldría. Bien, bien devuelto y bueno el movimiento de Marcelo. A pesar de que muy atrás todavía. Iguales. Segundo saque podría ser una doble falta porque por qué no, ¿no es cierto? Ha hecho una sola en todo el partido este javada. Bueno. Es preciso desde el fondo el chino tirando. Como que no esperaba que se la devolvieran tan bien. Ventajas aquí. bien Neme. Lo curioso es que precisamente Neme el que ha estado defendiendo aquí este juego. Eso es lo que cuesta lograr que los dos jugadores estén en ese mismo rendimiento que fue lo que hicieron muy bien los colombianos por dos sets seguidos. Y es lo que pasó con Chile los dos primeros sets. Pero los dos parejitos. Larga. Y alante aquí complicado. y alante aquí complicado. ¿Se ganaron la quinta? ¡Viva! 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 Una buena evolución Igual que en el punto anterior un segundo golpe demasiado demasiado alto. Nuevamente ventaja a Colombia. Esta vez no pudo un Mene a uno igual. un poquito ido para atrás se pudo apreciar la baja del centro de la gravedad. Gracias. Gracias, jugadores listos. Jugadores listos. ¡Viva! 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 Marcelo trata de obviar el ruido y las emergencias del árbitro. Inicia el punto de todas maneras pero bueno la devolución de Tobón. Darío, ¿qué fue eso? Para cualquiera de los dos países. En este momento están advirtiendo a las hinchadas de los dos países que no pueden hacer ruido cuando el jugador está listo para sacar. De los dos países. Es curioso. Una lástima con la red ahí encima lo pillan al meme. 0.30 un momento muy muy difícil. Otra vez por arriba. Se va. Por suerte. ¿Era doloroso ese globito? Sí, posiblemente quedó 0.40 es 15.30 es 15.30 es 15.30 un momento algo se está solicitando ahí la caída del sombrero por lo tanto corresponde que se repita el punto. Esa acá hizo ahí Tobón esa que alcanzamos a ver justo en ese momento era una plota muy difícil la que meme la había tirado y la reaccionó pero brillantemente el colombiano. Estamos 15.30 muy bien exacto. ¿Qué tienes? ¡Ay, mira, esto es lo punto de quiebre mala suerte ahí, ¿eh? Sí, porque la plota como que raspó la red y se le vino un poquito encima al chino y el mismo Haddad a pesar de que arriesgaba que le tiraran un pelotazo se le acercó a molestarlo buen saque buen saque y bien Gamonal también en el smash 40 iguales y y notese que nuevamente lo estaban pasando por arriba bueno la boleada el chino esta vez un poquito más sólido ventaja Chile esta vez le resulta y mantenemos la ventaja ahora de 2 a 1 mantenemos su servicio en el solo estamos en 2 horas 10 minutos de partida largo encuentro a 5 set a 2.600 metros de altura se siente la quinta manga se siente en estas 2 horas y media y aquí también bueno si Marcelo Ríos quería jugar ¿no cierto? exacto ahora está jugando quería partidos largos difíciles bueno no lo habrá hecho a propósito ¿no? lo bueno es que se ha invitado harto en las tribunas pero nunca ha habido un ambiente de agresividad entre las barras en ese aspecto ha sido fantástico todo no ha habido tampoco gritos maleducados que a veces nos molestan tanto en las barras bravas gente en general muy correcta la colombiana y va a servir ahora Tobón el que nos ha dado dolores de cabeza con su servicio estuvimos a punto de quebrar a ver qué pasa ahora Tobón y Haddad precisamente hierra la volea 0-15 y nuevamente sirviendo a la derecha el chin 15 goles buen primer saque bien profundo prácticamente como que empuja a Meme para atrás madre ¿qué pasa? vamos a ver el tema que se enredó en Meme lo estaba haciendo tan bien esa derecha no era para Adan esa derecha era para Tobón que estaba atrás lástima 30-15 Otro buen saque Perfecto Qué buena la pelota que tiró ahí Le quitó velocidad Se le quitó toda la velocidad Prácticamente nos la dejó salir de la raqueta Un cachito de suerte también No, yo pienso que la hizo Y ahí vemos que el tipo se tira Ya sabe lo que va a hacer Y justo le quita toda la presión a la raqueta Para amortiguar Y sirviendo el meme a dos iguales ¡Este es este! ¡Este es este! ¡Este es este! Bien también ahí Le tomó la pelota arriba Un buen saque Las veces que logra meterse El primer saque Lógicamente que es bien distinto Y nuevamente otro primer saque Y estamos 40-0 La de hoy ¡Chaco! 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 Un momento Reconfortante la recuperación de Gamonal Ha ganado sus dos servicios en este quinto set Y estamos 3 a 2 arriba Sirve ahora Javad Sí, y Marcelo Ríos ha pedido permiso Por segunda vez durante el partido para ir al baño No está tan lejos como el caballín en el baño, me imagino, ¿no? En ese sentido Está bastante más cerca, será unos 100 metros En ese sentido tengo una anécdota que me ocurrió a mí en Forest Hills En el campeonato de Estados Unidos Forest Hills es una casa club, es un club privado, es una cosa muy bonita Y el estadio queda bastante retirado Yo no estaba jugando en el estadio, jugando en la segunda cancha La segunda cancha no tiene estadio, sino que son tribunas portátiles Casi como esta Y en esa época había descanso cuando se llegaba al tercer, cuarto set Y jugando contra Barry McKay, un tenista que ahora transmite también por la televisión en Estados Unidos Nos fuimos al descanso Y a mí se me ocurrió ir a la casa club Y la casa club quedaba distante Y resulta que entre ir y volver, porque coincidió que venía saliendo gente del estadio Se produjo el atochamiento Y prácticamente me habrían pasado por no regresar en los 15 minutos Si no hubiera sido porque Barry McKay era un caballero Y dijo, no, si yo sé que se produjo un problema de tránsito Pero es válido preguntar dónde queda el baño Casi pierde el partido por la distancia y por la gente que en ese momento iba saliendo del estadio En Forest Hill, donde antes se jugaba el abierto de Estados Unidos Ahora se juega en Flushing Meadows Vuelve Marcelo Ríos, Pedro acompañado, ahí lo vemos, de la policía militar Está entrando al CUR en este momento Bueno Va a servir a Adán Y yo pienso que este Este es un buen momento, proviso a Adán En este set Inició sirviendo él, bueno, por el equipo colombiano En el segundo juego Y estuvo bastante flaco en su servicio Incluso, aunque no hubo un punto de quiebre Fue un juego muy largo Yo pienso, por favor Dres bases Foris 불�icos Por favor Buena la devolución Pero esa posición en la cancha Muy atrasa Muy dificultosa Perfectamente se hubiera aprovechado Esa bajada muy buena del meme Con un Marcelo ahí dentro de la línea de servicio Buen segundo saque Lo pilla a Marcelo Un saque muy profundo Inusual para un segundo saque de Haddad Se ubica rápidamente En posición de ganar su servicio Se hizo bien meme Bien los colombianos también A tres iguales Me dejaron en cero en este En este juego algo Que no es bueno Esto afianza Al equipo colombiano Y el chino con la responsabilidad A partir de este momento Marcelo Ríos va a servicio Jugadores listos Silencio por favor Silencio 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 En la línea 30 a 0 Correcto Haddad No la reclama Nada Muy correcto En un momento donde Se podría haber hecho el pillín Lófico Y meter al público Y involucrar a todo el mundo Otro buen saque Bueno Naf Cuarto as del chino en el partido Póquer de ases Otro excelente primer saque Lo dejó el cero chino también a los colombianos Esto también nos hace bien Exacto Cuanto nervio hay aquí Así es Nervio aquí en todas partes Está Que arde el asunto Estamos 4 a 3 Pero no ha habido quiebre de servicio Francia le ganó el doble a Holanda Queda 2-1 arriba Francia entonces Resultado terminado Vamos a ver qué pasa Gran Bretaña le está ganando el doble a Estados Unidos Pero el partido todavía no termina Así que estos son los resultados parciales de hoy Quedó afuera Italia Está ganando Brasil a España Le está ganando Francia a Holanda Y el chino Ríos Listo para entrar a la cancha Con servicio de Tobón Chile arriba 4 a 3 Último set Sin Tiber A muerte aquí Aquí no hay Tiber Se alarga hasta donde se llegue En los otros set hay Tiber Y en los 4 primeros ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Esa es la fiesta que más goza, Adal. Ha hecho cualquier cantidad de... Sí. Cuatro iguales. Por tercera vez le corresponde servir entonces, Entonces, en este último set, a Hermes Gamonale. Y aquí es donde la presión que van a tratar de imponer sobre Meme va a ser muy importante que meta su primer servicio. Porque le han manejado mucho la cabeza con el segundo saque. Se fue por poco. Muy bueno, ¿eh? Muy abierto. Sacó de la cancha al colombiano. Muy bien, Ramonale. Otra vez. Treinta a ser. Treinta a ser. Con suelto se le quedó corto al globo. Se le acortó el brazo. Así es. Lo quiso pasar, pero no quiso que se le fuera para afuera. Muy buenos cambios, muy buenos cambios. Extraordinario. Yo quiero aprovechar para indicar. Porque he estado con esa cuestión en la cabeza todo el rato. Fíjese usted la posición de Marcelo Ríos cuando Meme sirve. Él está muy cargado para el lado derecho. Él debe estar cubriendo, mostrándose más en la cancha. Y lo mismo ocurre cuando sirve al otro lado. En el iguales. No, la cámara no me está ayudando. Ahí lo vemos. Marcelo está muy cargado cubriendo el pasadizo. Muy abierto. Muy abierto. Él debe estar cubriendo más cancha. Si esto aparece, no es bueno. Es un lobón, es un gigante ahí. Sí. 40-15. Es un gigante. No es malo, no es malo. No es malo. No es malo. No es malo. Salió adelante Situaciones bastante complicadas Y la presión ahora La tiene Adán Y toda la presión Porque a partir de este momento El que pierde se va para la casa Si pierde Aquí Jadás se lo está jugando todo Se está jugando el partido Se está jugando la supervivencia De Colombia en Copa Débile Porque si pierde este juego Termina todo 3-0 Chile y listo Entonces él tiene una enorme presión Que ojalá la aprovechemos Este es un momento muy especial Tuvo muy bien Gamonal En el juego reciente 5-4 arriba Chile Vamos, que Marcelo comience Con un punto ganador Eso es lo que estamos esperando Mazule grita Jadás ahí Te fijaste en Caimero, ¿no? Se dio clarito Malo Algo así No vayas a arrugar Bien Con el centro Con calma 0-15 Buena la devolución De Marcelo No caigo Bajita los pies Sin golpearla mucho Ahí para que se enrede Y nuevamente le quita velocidad A Memes Inteligente en la jugada Se la pone suavecita Para ver ¿Qué me hacen? Muy bien Y cayó en la trampa 0-30 Muy abajo a la toma Claro Estaban acostumbrados A pelotas violentas Rápidas Y de repente le llegaron Dos papayas Y también Y también Nuevamente El tercer gol De Jadás La presión Va y viene Para todos lados Triple Match point Para Chile Todo ese esfuerzo Para llegar a este momento Vamos, Memes Y va buena Uy Así, casi Era como para Seguir empujándola Sí Me salvaron una ¿Cómo la sacó Desde abajo? Tobón Esa pelota La tenía Casi perdía Tobón ¿La cucharió? La cucharió Sí ¿Ah? Bueno, igual que Memes Cucharió en la devolución Del saque ¡Bien! Bien Triunfo para Chile Bien Espectacular 6 a 4 Qué malo jugó Cada vez Qué bien Devolvió el chino A las Tres de la tarde Treinta y dos minutos Treinta y dos minutos Seis a cuatro El último Seis cuatro Seis cuatro Seis cuatro Los tres parciales chilenos Primero Segundo Y quinto Y Chile Al repechaje Ahí está Ormazábal Ahí está Mazú Ahí van todos Fernando González Van todos A festejar A celebrar Este gran triunfo De Chile En un partido Que daba la impresión Que estaba perdido Porque Chile había ganado Los dos primeros parciales Pero las mangas Pero las mangas siguientes Fueron fáciles Para los colombianos Por 6-2 Y 6-1 Levantada Espectacular De Chile En el momento Más oportuno Apareció Devolviendo El chino Ríos Con gran solvencia Jaime Y un triunfo Impresionante Ahí está Ahí está Darío Puesta Adelante Así es Porque estamos Con Hermes Gamonale Hermes No se puede creer Después de perder Esos dos sets Parecía que la cosa Se complicaba Pero al final Hay que festejar Y con razón Bueno sí El primero se jugó bien El segundo set Bajé yo un poco Marcelo siempre me apoyó Siempre estuvo conmigo Y el quinto set ya Era jugársela con todo Y jugamos bastante bien Hermes Esa baja ¿A qué se debió? No sé Estaba difícil Es muy difícil jugar acá Es muy difícil volver Porque tú tocas la pelota Y se te van Tenés que jugar un poco Con cuidado Pero el último set Jugó un poco más confianza La metí más en juego Y ahí es donde estuvo el triunfo Voy a festejar Gracias Hermes Gamonale Se va a festejar Vamos a ver si De Marcelo Con vuelta olímpica Y todo Sigue trabajando Darío Cuesta Tratando de conseguir Una nota Qué bien Qué bien Así es porque estamos Con Marcelo Ríos Marcelo Gran triunfo Se complicó el partido Después de esos dos sets Pero al final Supieron cómo sacarlo Creo que a pesar De ganar el partido Es un doble triunfo Creo que han sido Bien críticos En la entrevista Y Creo que eso Creo que nos da Un doble triunfo Creo que se harían Dar cuenta de lo que tienen Creo que lo han agrandado Demasiado Y Creo que el público También se ha portado Bastante grosero Creo que también Un poco de la poca cultura Tínquica que tienen Ya que tienen Muy pocos tenistas Podría decir nadie Creo que Deberían mejorar esa parte Marcelo Tú tenías muchas ganas De estar hoy en el doble ¿No? Bueno Yo obvio que Que 3-0 quería estar Y Y bueno Mañana jugar relajado Y seguir lo que es mi carrera Mañana juegas contra Haddad Y en la tarde Partes para Astoril Yo si estoy partiendo Astoril en la tarde Y hay que ver Qué equipo hacemos mañana Ya que quizás Yo me cuido un poco Marcelo ¿Quién te gusta Para el grupo mundial? Para el repechaje? ¿O te da lo mismo? Creo que da lo mismo Creo que en este momento No podemos ya exigir a alguien Y Tienes De la cancha Absolutamente mojada Darío Cuesta Bajo el paraguas Jaime Fillol Feliz por el triunfo de ayer Y con la incertidumbre De que a lo mejor Hoy no tenemos tenis Jaime Así es Buenos días Buenos días Pedro Y buenos días a todos Feliz Pascua y Resurrección A todo el mundo